En Gepsemaní oraba Jesús Había llegado la hora tan triste de ir a la cruz Un grande dolor al Padre clamó Si quieres que pase de mí esta copa es tu voluntad Sudaba también y era su sudor Como grandes gotas de sangre en la sangre que por ti vertió Jesús murió Jesús murió Sin culpa alguna clavaron su cuerpo en aquella cruz Jesús murió Sin culpa alguna clavaron su cuerpo en aquella cruz Camino al Maús Marceaban los dos Hablaban de Cristo cuando de improviso Él apareció Lo vieron también en Jerusalén Aquellos discípulos maravillados al que le vencí A la muerte venció Victoria los dio Jesús murió Está vivo y hermano Jesús está vivo Aquí está Resucitando 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 Murió en aquel día Pero en este día Vive el Señor Arno En este día Un saludo